Hoy me desperté para empezar Mis clases tuyo quería tomar Cuál fue mi sorpresa al encender Mi computadora no quería aprender Papi ven por favor, por favor Papi ven por favor ayúdame Papi ven por favor, por favor Papi ven Yo por fin pude entrar A mi clase no llegué puntual Mi papá solucionó El problema lo arregló Con extensión y alegría Todos los días tomo mis clases de sub Para aprender mejor Aprendiendo en casa Estando en la clase yo noté Mi maestra estaba explicándome Veo un niño un poco juguetón No me he dejado oír Me desespero Y la maestra de pronto lo llamó José Luis, José Luis, espérate El micrófono de pronto lo apago José Luis, José Luis Yo por fin escuché A la maestra su explicación Me relajé y disfruté Las cosas que yo quería aprender José Luis José Luis entendió Que debe poner más atención Y levanta la manita Para dar una opinión Lo raro de todo fue Que el video se trabó A mi maestra y compañeros No los podía ver Otra falla en mi computadora se presentó Pues el internet se fue Y así disfruté De mis clases en niña Es una gran experiencia Que siempre recordaré Maulé TV ¡Vamos con todo!